... Bien, en esta oportunidad estamos en la escuela número 615, bueno, y junto a Javier Barreiro, otro de los candidatos a intendente de nuestra ciudad en el día de hoy, bueno, cumpliendo con el compromiso cívico. Exactamente, cumpliendo con la obligación en este día tan lindo que nos ha tocado hoy en la mañana. La verdad que una linda jornada, el equipo viene trabajando, todo se viene dando muy bien, bueno, acá estamos. Se vive de una manera distinta el domingo cuando, a ver, amanece con sol y el valor agregado que tiene que ver con elegir quiénes van a regir los destinos de nuestra ciudad. Exactamente, hoy los vecinos de nuestra ciudad van a elegir nada más y nada menos de quién va a dirigir el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestros hijos. Y nosotros hoy también estamos de festejo porque es el Día de Bomberos Voluntarios, así que todos de festejo. Ya arrancamos festejando en la mañana. Bien, entonces valga nuestro saludo de toda la comunidad, en nombre nuestro, la galera es llegar a toda la gente de los bomberos voluntarios un abrazo grande justamente por celebrarse este día. Bueno, ¿cómo continúa esto en el día de hoy? Sí, vamos a seguir recorriendo todos los colegios, el equipo está bien organizado, así que vamos a ir motivando al grupo, motivando al equipo y nada, recorriendo e invitando a los vecinos que se acerquen y que prepare su mate, que vengan, que acá nos vamos a estar esperando cada uno de los integrantes del equipo en cada uno de los colegios.